En Alcosto, desde este fin de semana, hiper gangazos de locura, gangas con el 50% de descuento y una gran temporada de lavadoras, Alcosto es una ganga, prepárese. Si va a hacer la revisión técnico mecánica y de gases de su vehículo, hágala por todo lo alto, traiga su carro o su motocicleta y disfrute de las grandes ventajas que le ofrece el CDA de paso. Sala de espera con servicio de cafetería donde tendremos el placer de atenderlo. Amplia zona de parqueaderos vigilados, lo cual le garantiza la seguridad. Y lo más importante, responsabilidad y calidad en nuestros servicios. En pleno centro de la ciudad. Amor, ¿por qué no contestabas? Quería oírte, hermosa. ¿Cómo quieres que te conteste si estaba en el baño haciéndome la prueba de embarazo y apreciado cliente, su saldo está vencido? ¿Te quedaste sin minutos? Acuérdate, EFETI. ¡Te encargas EFETI! Tus sueños y los de toda tu familia. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado. Pagos semanales, quincenales o mensuales. Cuotas fijas. Obtener historial crediticio. Pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en... Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Aplican condiciones y restricciones. Renta Casa. La solución perfecta para rienda y vivienda. Renta Casa Inmobiliaria. Una forma diferente en compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Renta Casa. Somos los únicos que garantizamos el pago de tu arrienda. De forma directa. Seguridad, confianza y experiencia. Nos identifica. Carrera 310, número 19 a 33. Barrio Las Cuadras. Renta Casa. Tu mejor solución inmobiliaria. Y usted, ¿cómo se siente hoy con su salud mental? No hay nada mejor que levantarse bien temprano para cuidar tu cuerpo. Pero sobre todo, con el alimento que más nutre y cuida mi figura, Yogurco Lácteos. Además es delicioso. Yogurco Lácteos, un alimento nutritivo para tu cuerpo, solo o acompañado. Te ayudará a compensar las energías perdidas en el ejercicio, estudio o trabajo. Colácteos Lácteos. Colácteos, corazón del campo. Informes, carrera 24, número 2058, oficina 521. Teléfono, 729-5537. Construye, Rivas Mora Construcciones SAS. Sueños, hecho realidad. Ya viene espectacular inauguración de la nueva Battery Cards, Avenida Champañá. Este 27, 28 y 29 de marzo. Premios al instante, regalos y descuentos por el cambio de llantas, cambio de aceite y baterías para tu carro. Battery Cards, el más moderno centro de servicio automotriz de Colombia. Battery Cards. ¿Será posible que el juego te lleve a lo más profundo del corazón de un país? Que estemos juntos desde siempre. Que nos unamos y vayamos todos para el mismo lado. Que el 5-0 ya no sea tan importante. Que el colombiano más querido sea extranjero. Donde hay juego, las posibilidades son infinitas. Chevrolet, tan colombiano como nuestra selección. Todos juntos somos socios de nuestra pasión más grande. Chevrolet, nuevo socio oficial de la selección Colombia. Chevrolet, find new roads. Señor contribuyente, aún está a tiempo. Realice la declaración y el pago de Impuesto de Industria y Comercio 2015 hasta el 31 de marzo. Con un 5 o un 10% de descuento dependiendo del valor total declarado. Mayor información, Secretaría de Hacienda, teléfono 733-3300, extensión 1027. Alcaldía de Pasto, cambio cultural, transformación productiva. Pasto, a reír con Hassan. Hassan presenta su show, Whatever, pa'er, pa' las que sea, papá. El humor pastuso con el joven Harold. Hassan, jueves 16 de abril, Coliseo Sesmac, 8 de la noche. Boletas en tiendas multi-sports. Este show te lo trae W Conciertos. Gustavo Coral, Mercadeo y Publicidad. Creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción viste en creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel. Prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto, carrera 25, número 1742 Centro. Almacén Almendra, el sabor de la moda. Carrera 25, número 1607. En Ipiales, Almacén Hazal y su moda. Carrera 6, número 1213. Hola, ¿sabía usted que los colchones Bellaluna son fabricados pensando en su salud? Su espuma de alta calidad no permite puntos de presión y mejora la presión sanguínea. Su simétrica estructura y la perfecta distribución de sus resortes lo convierte en un colchón ortopédico, mejorando y previniendo posibles problemas de columna vertebral. ¿Qué esperas para cambiarte? ¡Colchones Bellaluna es nuestro! ¡Colchones Bellaluna! El sabor auténtico del cuyasado, disfrútelo en Cuiquet. Combo pastuso, frito, lapingachos y los deliciosos servidos de mora de castilla. Canchas de sapo, karaoke y salón de eventos para sus reuniones. Fin de semana, show en vivo. Domingo, sancocho de gallina y trucha arcoiris. Cuiquet, con el sabor auténtico. Contacto 731-5533. Cuiquet, ¿para qué más? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Telenoticias. Iniciamos con nuestros titulares. Plan especial de atención a peregrinos preparan autoridades en puntos religiosos de Nariño. Este 31 de marzo vence plazo para el pago de industria y comercio. 13 de abril, POT de Pasto pasará a sanción del alcalde municipal. Nuevo golpe al grupo delincuencial Usuga asestó la policía. Taxistas analizan puntos de reunión realizada con la ministra de Transporte y en Deportes. Deporteo Paso se hunde en una crisis absoluta. Es último la tabla de posiciones y se acerca a la zona del descenso. Un plan especial de atención e información para caminantes se prepara para los días de peregrinación en la Semana Mayor en todo el Departamento de Nariño. Previo a la Semana Santa, la Dirección de Gestión de Riesgos del Departamento de Nariño tiene dispuesto el plan de contingencia en conjunto con entidades de socorro y autoridades para evitar problemas en las vías de mayor tránsito y peregrinación en el departamento. Hemos citado para reunión el día 17 del presente mes a todas las instituciones que integran el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y algunos invitados muy especiales como la Fiscalía, la Procuraduría Ambiental y Agraria y los municipios que tienen relación con estas peregrinaciones que se realizan al Santuario de las Lajas, al Municipio del Tambo, a San Pablo y aquí también en la Ciudad de Pasto, a la Cruz de Cabrera, a la Cruz de Juanoy, a la Cruz de San Fernando. Esto con el propósito de integrar los diferentes planes municipales con el Plan Departamental de Gestión del Riesgo para efectos de que tengamos toda la atención para los peregrinos en la Semana Santa. Se pretende garantizar un viaje en paz a los peregrinos y por tal razón cada municipio debe reportar el Plan de Contingencia Local integrado al Plan Departamental. Será recomendaciones especiales a la comunidad. Hay que instruir a la comunidad peregrina para que realice su desplazamiento sin ningún contratiempo. Entre esas recomendaciones se sugiere atender estos puestos operativos que se van a implementar en los diferentes sectores y pues por supuesto llevar alimentos ligeros, llevar ropa cómoda, si se está enfermo no realizar el desplazamiento, no realizar el desplazamiento por trochas y por supuesto dar reporte de cualquier situación que pueda suceder en estos puestos operativos. Una vez presentado el reporte del final de la primera temporada de lluvias serán recomendaciones respectivas a los viajeros. Es importante recabar también que en esta oportunidad ha asistido el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales para dar un reporte de este final de la primera temporada de baja lluvia y el comienzo de la temporada alta en materia de lluvias que va del final del mes de marzo hasta el mes de junio y en este sentido también hacer las previsiones. Igualmente ha estado el Servicio Geológico Colombiano expresando algunas preocupaciones, en particular aquella sobre la que venimos trabajando en el punto de Tangua en donde tenemos amenaza de que caigan rocas de significativo tamaño y en este sentido pues también se ha recomendado realizar la señalización pertinente para que los transeúntes puedan saber en qué partes del departamento en sus desplazamientos se encuentran en riesgo en materia de eventuales deslizamientos. Igual trabajo realizará el Cuerpo de Bomberos de Pasto quienes desplegarán varios puntos de atención y apoyo a quienes peregrinen hacia sitios de interés religioso durante la Semana Santa. El Plan Especial de Contingencia para Semana Santa está listo. Las acciones que se van a realizar en la ciudad, que es las diferentes visitas y eventos que se programan, así como también las peregrinaciones que se hacen a sectores como las lajas, el tambo, a las diferentes cruces que hay alrededor de la ciudad, ya digamos que está cubierto por las diferentes instituciones para esos días críticos, pero también la recomendación para aquellos que van a participar. Primero asegúrese de tener dinero para poder solventar alimentación, hidratación, utilizar ropa cómoda. Los socorristas apoyarán especialmente los diferentes recorridos a los destinos de peregrinación. No llevar niños menores de cinco años o pequeños que no puedan estar en condiciones de efectuar estas largas caminatas. Llevar siempre documentación para que si se requiere pues se tenga a la mano. Llevar ropa cómoda, consumir alimentos en buen estado y evitar tomar atajos o desvíos son las principales recomendaciones para la época. Optimismo entre el gremio de taxistas dejó la reunión adelantada en las últimas horas con la ministra de Transporte. Como positivo calificaron representantes de los taxistas de la ciudad los avances en la mesa de negociación que en paso presidieron el ministro de Trabajo, la ministra de Transportes, el alcalde de Pasto y el gobernador de Nariño. Los representantes del gobierno manifestaron que existe una amplia disposición de los conductores de taxi para concertar una propuesta que sea ejemplo nacional y que permita que quienes están en este oficio tengan seguridad social total. Es supremamente importante el avance cuantitativo. El gobierno nacional por intermedio del señor ministro de la cartera del trabajo, de la señora ministra de Transporte y con el concurso de nuestro gobernador el doctor Raúl Delgado Guerrero quien ha sido nuestro vocero legítimo. Hemos definido ya el primer punto sobre el tema de la seguridad social en el tema de salud en donde por las circunstancias socioeconómicas y la caracterización del municipio de Pasto y del departamento de Nariño los taxistas que ya están en la cobertura de salud en el sistema subsidiado van a continuar ahí. Es decir, ya no van a estar o ya no tendrán que estar en el sistema contributivo de salud sino a donde ellos están con su carnet del sismen pues para que nos entendamos mejor. El senador Jorge Robledo advirtió sobre un mico que se estaría colando en la nueva reforma de equilibrio de poderes. Cubrir con el manto de la impunidad absoluta eso representaría el mico que fue incluido en la reforma para el equilibrio de poderes aseguró el senador Jorge Robledo en su visita a Pasto. Digamos esto, la comisión de acusaciones bien llamada de absoluciones fracasó porque esa no es justicia en derecho sino es justicia política y la justicia política es la negación de la justicia en derecho entonces por eso eso fracasó y se volvió pues la impunidad que ha sido. Cualquier reforma que se haga entonces ¿a qué tiene que conducir? A que todos los altos funcionarios del Estado exceptuando al presidente de la república por una situación particular deben tener justicia en derecho. La justicia en derecho y no la justicia política debe aplicarse a todos los funcionarios del país incluido el vicepresidente. Nadie está definiendo hoy en Colombia más manejo de recursos públicos que el vicepresidente de la república entonces darle un fuero para volverlo intocable por funciones que no son propias de la vicepresidencia porque es que ese mundo de los negocios del vicepresidente digamos fue una cosa que le agregaron entonces que el vicepresidente tenga fuero el día que sea presidente bienvenido pero a estas alturas es absolutamente inaceptable ese privilegio él como los demás altos dignatarios del Estado no deben tener justicia política sino justicia en derecho. Puntualizó el senador por el polo democrático que el vicepresidente en Colombia es uno de los funcionarios que más recursos públicos maneja en el país. La Secretaría de Hacienda del municipio hace un nuevo llamado a los contribuyentes para el pago de impuestos de industria y comercio el plazo con descuento de hasta un 15% vence el 31 de marzo. Este martes 31 de marzo se cumple el plazo máximo para pago de impuestos de industria y comercio con descuento por pago oportuno equivalente al 15% de descuento. Prácticamente estamos a cuatro días para que se venza esa fecha entonces por eso el llamado especial a todos los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para que presenten y realicen su pago de manera oportuna y se beneficien con los descuentos que hay por dicho concepto equivalente al 5% descuento si el valor del impuesto es inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes y al 10% descuento si el valor del impuesto es superior a 10 salarios mensuales legales vigentes. Según el subsecretario de ingresos, quienes no cumplan con su pago oportuno se someterán a sanciones. La sanción mínima que establece el Estatuto Tributario es el 30% del salario mínimo en ese momento sería 193 mil pesos, de ahí para arriba. De pronto los contribuyentes se asustan que tienen que pagar un impuesto alto y todo depende de los ingresos brutos percibidos durante el periodo grabable, o sea durante el 2014. El municipio aspira a recaudar por este concepto más de 25 mil millones de pesos. A la fecha 24 de marzo llevamos un recaudo de 4 mil 366 millones con una ejecución del 17% que es baja, haciendo un comparativo con la vigencia de 2014 estamos por debajo en 448 millones, entonces esperamos hasta el martes superar ampliamente este recaudo y en lo que resta del año con los procesos de fiscalización poder cumplir y ojalá sobrepasar las metas ampliamente tal como se hizo la vigencia.